Sábado 30 de diciembre de 2017 Frustraciones y esperanzas de una provincia Se termina el año 2017 En estos 365 días, los pueblos payasquinos han soportado muchas frustraciones pero tienen vivas sus esperanzas para cumplir sus metas y propósitos Después de sobrellevar las inclemencias del tiempo y las graves secuelas del fenómeno del Niño Costero los payasquinos en general anhelaron la reparación inmediata de los daños tanto de carreteras, caminos rurales, canales de regadío, deterioro de calles y otra infraestructura Estas acciones no se han concretado hasta el momento Por tanto, queda pendiente la inversión de 198 millones de soles que el gobierno central asignó a la provincia de Payasca Los 11 alcaldes y las demás autoridades tienen que hacer fuerza común y reclamar sin agachar la cabeza Por otro lado, la población payasquina ha percibido en este año la construcción de obras materiales en sus distritos Algunos payasquinos lo han aplaudido mientras que otros han manifestado su agrio malestar al respecto Efectivamente, los alcaldes de esta provincia piensan que su gestión es buena solo si dejan un estadio, un terminal terrestre, un espacio recreativo, el arreglo de calles, la entrega de bolsitas con víveres, de juguetes, de panetones, de árboles frutales, picos o lampas No basta con estas acciones para evaluar la gestión de un alcalde El poblador payasquino requiere requiere, también, que se enfrente a la pobreza pobreza extrema, que se atiende a la salud para combatir la anemia y desnutrición de los niños Además, que se trabaje en forjar la identidad, la cultura, la historia y la educación payasquina Esta será la mejor obra que dejen sus alcaldes De las frustraciones soportadas durante este año El 2018 debe ser un año de esperanza realizadas Venturoso año para todos ustedes y gracias por seguirnos cada sábado Mirando nuestro Perú y Proyecto Cultural Cantarria están a sus órdenes Feliz año 2018 para cada uno de ustedes